Hola, muy buenas, Antonio Maeso, bienvenido al canal, un nuevo episodio del proceso de electrificación de esta KXE que me estoy fabricando y hoy noticias sobre la batería, así que vamos con ello. Bueno, pues nos quedamos viendo la posibilidad de ver cómo vamos a hacer la batería, opciones y demás. Realicé un dibujo en CAD, en el ordenador, tomé medidas también aquí, hice fotos e incluso grabé un vídeo de 5 minutos explicando en un inglés muy básico y sencillo y claro las diferentes opciones que yo veía y que necesitaba consultar a un fabricante o a un montador, por llamarlo así, de baterías. La operación hasta ese punto, pues parecía, bueno, pues que no sería problemática. Cualquiera que tenga hecho un vistazo en Aliexpress o en otras páginas, verá que hay muchos fabricantes o montadores de baterías para bicicletas y para pequeños patines y todo este tipo de artefactos, además de, pues, motocicletas pequeñas o no tan grandes, pero medianas o pequeñas como es el caso de esta. Y digo que echando un vistazo parecía relativamente sencillo el poder encontrar a alguien que la hiciera, ya que, bueno, pues aproximadamente de este tamaño y con las características que yo necesito, de 72 voltios, 150 amperios mínimo de descarga continua, pues, bueno, parecía no ser muy complicado. Pero la realidad no ha sido esa. La realidad ha sido que, bien, que contacté, pues, por lo menos con 6 o 7 montadores diferentes de Shenzhen, sobre todo, que es esta zona de China donde, esta ciudad populosa, donde, bueno, pues, están más a la vanguardia tecnológica, ¿no? Y hay más suministros de este tipo de cosas de batería. Y digo contacté porque ya sabéis que tengo aquí mi medida de uno de los módulos de la batería, sería el módulo principal. Y entonces, bueno, hice los dibujos, el vídeo y demás para poder pasarse. Primero tuve muchísimos problemas pasando los vídeos para que los vieran, porque alguien diría, bueno, pues los subo a YouTube, como hice yo, lo tengo en privado o cualquier Google Drive o cualquier plataforma para compartir archivos y simplemente le comparto un enlace y demás. Pero resulta que los chinos, como tienen prohibido o tienen, sí, prohibido el uso de Google y cualquiera de sus herramientas, pues eso ya fue un problema porque algunos de ellos, pues, no tenían Google. Conseguí que me dieran el WeChat, que es un poco el WhatsApp que utilizan los chinos. Pero resulta que WeChat solo puede pasar vídeos de 15 segundos. Nada más. Con lo cual, un vídeo de 5 minutos, pues ya veréis. Por correo electrónico tampoco podía pasarlo porque tiene 48 megas y Google te deja, en este caso, 25. Total, otro problema ahí. En fin, alguno me dio un teléfono que tenía WhatsApp. Y a WhatsApp sí lo pude pasar, pero parece que lo abren y lo cierran de una manera así pirata, que lo ven un rato al día. Total. Una odisea para intentar hacerles pasar la información sobre la batería que yo necesito. Después de toda esta odisea, ya te digo, 6 o 7, por lo menos, fabricantes o montadores de batería con los que contacté, pues, y que dos o tres me contestaron, me pasaron el WhatsApp o el WeChat, intenté pasarles fotos, medidas, explicación, bueno. Y de esos dos o tres que, como digo, me contestaron en primera instancia, pues, ninguno de ellos ha terminado dándome precio, presupuesto, sobre nada. Y digo que es curioso porque hay muchos montadores, como digo, todos ofrecen una batería de unas medidas básicas, normalmente rectangulares, y, pero todos ofrecen en su página la posibilidad de hacer a medida, hacer baterías a medida. Entonces, bueno, pues, yo he contactado todo esto. De hecho, la primera pregunta que siempre le hacía es, do you customize battery size? Y digo, sí, hacemos a medida, ¿no? Bueno, la batería. Y mi experiencia es que no, que en cuanto le mandan medidas, esta forma puede ser, a lo mejor, bueno, no muy regular, pero, bueno, es la medida que tengo, es la que necesito. Si dices que lo haces, pues, supongo que lo haces. Y tiene el dibujo en autocad también, en tres dimensiones, o sea que, bueno, yo no sé qué más puedo necesitar. Total, que no he encontrado. Así que, han pasado una semana, unos meses, desde el último vídeo que habéis visto, aunque esto es una serie, lo veáis ahora de una manera continuada y espaciada en el tiempo, pero han pasado más tiempo del que me hubiese gustado, del que me habría gustado. Y entonces, he tomado una decisión, y es que ante este estancamiento que tengo con la batería, pues, la voy a, voy a cambiar un poco lo que tenía previsto, que es, en vez de buscar a alguien que me la venda, que me la fabrique, voy a hacerla aquí en España, y voy a comprar las celdas, y, o bien, las voy a hacer yo, que puede ser que termine haciéndolo, que no me gustaría, porque tengo muchas más cosas en la moto, me gustaría, y, bueno, tampoco quiero saber hacer de todo, o sea, al final termino también haciendo batería, yo qué sé, ya hago demasiadas cosas, pienso yo, y ninguna bien, así que prefiero centrarme en unas cosas poquitas, a ver si las mejoro, pero, bueno, si tengo que hacer la batería, pues, tendré que ponerme a hacerla. Pero, de entrada, el objetivo primero va a ser, buscar aquí en España, comprar las celdas, y así me aseguro que son celdas coreanas, que me interesa más, que sean de Samsung, de LG, de Sony, y luego buscar un socio que me la monte, que me la monte, que no lo encuentro, pues, la hago yo. Bueno, cosa que voy a necesitar imprescindiblemente, pues, será fabricar esto, la caja, pero, final, donde va, y la batería. Y, entonces, bueno, pues, va a ser el siguiente paso, coger estas medidas, esto, y fabricarlo en aluminio, hacer una caja en aluminio. Ya veré dónde pongo una tapa, una pisacra, no sé si aquí, aquí, no lo sé, de manera que, o aquí en el lateral, con unos tornillos, de manera que yo pueda meter la batería dentro y cerrarla, y lleve sus terminales y sus puertos de carga y de conexión. Porque si necesito encontrar alguien, un montador que me la monte, pues, me va a pedir dónde te la monto, y eso, pues, lo tendré que hacer yo. Así que ese va a ser el siguiente paso, y esa es la filosofía. A ver si soy capaz de poner en marcha esto, y cuando ponga en marcha el tema de la batería, pues, ya me pongo de lleno, que lo tengo ahora paralizado, el tema de hacerle los anclajes al motor, terminar de fijarlo, que eso tiene su trabajo, y, bueno, y terminar de ir puliendo detalles, ¿no? Ni siquiera la tija que arreglé, que he visto en otro episodio, todavía no la he montado, porque estoy bloqueado con esto. Una vez que tenga esto, yo creo que podré echar adelante, pero es una pieza fundamental, y que, bueno, que, como veis, pues, tengo que cambiar de dirección en el planteamiento de cómo conseguirla, porque, bueno, no me está siendo fácil, de la manera que yo pensaba que me iba a ser mucho más fácil. Así que, en breve, bueno, pues, seguimos con el proyecto y a ver lo que nos depara el siguiente episodio, pues, que será seguramente la fabricación de esta caja. Gracias por estar ahí. No cejamos en, o no nos paramos en este proyecto, sino que intentamos seguir adelante a pesar de los contratiempos, y este es uno grande, pero que vamos a ver si conseguimos resolverlo. Gracias y nos vemos pronto.